No envidies mi cabello, se ve tan saludable que brilla. Antes estaba feo, opaco. Pero cambié al nuevo shampoo Pantene Pro B, que combina shampoo, acondicionador y provitamina B5, que penetra en mi cabello de la raíz a la punta. Pantene Pro B le dio a mi cabello una apariencia saludable. Mira cómo brilla. No cambió de la noche a la mañana, pero sí cambió. Con Pantene Pro B tu cabello se ve tan saludable que brilla. Pruébalo. Pruébalo.